Para comenzar le vamos a dar la palabra a Alexander Figueroa, coordinador de turismo del municipio de Linares. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo por parte de la administración municipal del municipio de Linares, en cabeza del señor alcalde Iván Darío Zambrano Lucero y nuestro secretario de Cultura, Manuel Erazo. El día de hoy quisiera darles a todos una cordial invitación a lo que es nuestro stand del municipio de Linares, en el cual van a encontrar una diversidad tanto en cuestión de gastronomía, cultura y artesanías, en las que hemos seleccionado nuestros mejores productos para que ustedes puedan tener el deleite y el disfrute de conocer un poco de nuestra región. Encantado de conocerlos y espero que podamos aprender mucho el uno del otro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Alexander Figueroa por su saludo. Le damos la palabra a Yuli Acosta, coordinadora de turismo del municipio de Anculla. Muy buenos días a todos. Qué bueno tenerlos en este rincón de Colombia. Bienvenidos una vez más a Nariño, a todos estos paisajes hermosos. Hoy desde el municipio de Anculla, que es el que estamos representando, les damos la bienvenida. De verdad que para nosotros es un placer tenerlos, los estamos esperando, hemos acondicionado todo para que ustedes se lleven la mejor imagen de nuestro municipio, que es la que queremos que ustedes nos ayuden a mostrarle a Colombia y al mundo. Entonces desde Anculla los esperamos, vamos a darles a conocer nuestra propuesta gastronómica, todo lo que tenemos en cultura y nuestro turismo religioso, que es muy amplio y muy rico. Así que bienvenidos siempre, los esperamos con los brazos abiertos y gracias por estar en este lugar. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Invitamos a Sebastián Cabrera, coordinador de turismo del municipio de la Florida. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Queremos agradecerles su compañía, que disfruten, se deleiten el día de hoy aquí en esta ruta de Circunvalar Algaleras. También aprovecho el espacio para promocionar un proyecto que venimos adelantando con los municipios centro y occidente, que es Rutas del Galeras, centro-occidente, valga la redundancia. Y estamos potenciando toda la riqueza cultural y turística que tenemos y que nos une como municipios. ¿Listo? Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Sebastián Cabrera, soy enlace de turismo de la Florida, Nariño. El día de hoy pues vine acompañado con mis compañeros para que pasen, se deleiten y conozcan. Tenemos a Floripán, que tiene un proyecto gastronómico espectacular. También ellos manejan unos glampi turísticos. Tenemos a Mecatos de Caña, que ellos sin aditivos, sin conservantes, sin azúcares añadidos, hacen unos espectaculares jugos totalmente naturales, deliciosos, con fruta, granizados y otros productos gastronómicos. Tenemos también a la finca, el Edén y tenemos también a la Reserva Natural, el Encanto, que el día de hoy pues les van a presentar unas rutas ecológicas espectaculares, ríos, miradores y cascadas. La Florida, Nariño, cuenta con un potencial de fuentes hídricas impresionante. Creo que de la ruta circunvalar somos los que más fuentes hídricas tenemos, según parques naturales. También tenemos aquí a Beethoven Coffee, ahí en el municipio de La Florida. El café floriano es delicioso, en lo personal es de los mejores que existen. Tenemos también a Café Magi en Tu Boca. Tenemos también a la operadora turística, que estamos consolidando en el municipio, con los aprendices SENA, que se están formando y terminando el curso de operación turística, que es Urcunina, Viaje por el Alma. Y, bueno, los demás emprendimientos que de pronto les vamos a hablar muy a la ligera cuando se acerquen a los stand. Entonces, bienvenidos a esta ruta de sabores, de colores, de maravillas, de encanto, de paz, porque la verdad eso nos caracteriza todavía que somos unas zonas muy pacíficas, amigables, espectaculares. Entonces, para finalizar, para que traigan a los turistas rutas ecológicas, rutas culturales, rutas históricas, rutas religiosas y para que vengan, las conozcan y las disfruten. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. A continuación, invitamos a Juan Manuel, coordinador de turismo del municipio de San Doná. Bueno, nuevamente, buenos días. Como que no comieron refrigerio en la Florida. Buenos días. Buenos días. Eso, eso está mejor. Bueno, nuevamente, ¿quién por primera vez viene a Nariño? Perfecto. O sea, todo va a ser nuevo para ustedes. Esperemos que lo disfruten y que sobre todo apoyen todos estos emprendimientos y estos esfuerzos que estamos haciendo como administraciones. Les voy a explicar un poco cómo va a ser la dinámica del evento para que haya el mayor orden posible. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso, me toca como escuela a veces. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, aquí ya vemos cuatro municipios. ¿Qué es lo que compone el centro occidente del departamento de Nariño? Estamos hacia mi izquierda, el municipio de Linares. Hacia el fondo, Anculla. Luego, está el municipio de Sandoná. Y a mi derecha está el municipio de La Florida. ¿Vale? Entonces, como estamos aproximadamente, que son unas 200 personas, nos vamos... Bueno, no sé si alcance, nos vamos a dividir en grupos de 40 o de 50. ¿Listo? Dependiendo del número de personas. Entonces, nos vamos a dividir... Bueno, de 40. ¿Listo? Nos vamos a dividir en grupos de 40 para que cada grupito se haga en un estante. ¿Listo? Vamos a tener un tiempo máximo de 25 minutos por estante. Una vez, desde acá, nos van a apoyar. Don Jairo nos va a apoyar. Va a sonar la música o la chicharra para indicar el cambio. ¿Listo? Y así vamos rotando para que conozcan todas las delicias, maravillas y experiencias de cada municipio. ¿De acuerdo? Listo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Le damos la palabra a Mauricio Urbano, guía sur. Los que vienen en el bus, por favor. Bueno, muy buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Le damos la palabra al doctor Bayron Zambrano, alcalde del municipio de Sandoná. Quiero darle la bienvenida a todos los guías turísticos que hoy visitan nuestro bello municipio de Sandoná, ubicado al occidente del departamento de Nariño. Gracias por estar acá, gracias por permitirnos poder aprender de su gran trabajo, lo hable a lo largo del tiempo y especialmente demostrar la riqueza de un país y hoy que ojalá puedan ayudarnos a demostrar la riqueza del departamento de Nariño y para nosotros la riqueza que existe en nuestro municipio de Sandoná, Nariño. Bueno, geográficamente, ustedes se dieron cuenta, hacemos parte de la Circunvalar Algaleras, tenemos casi todos los pisos térmicos en nuestro municipio, tenemos la riqueza de la gente que es lo más principal, pero adicional a eso, los pisos térmicos a nosotros nos permiten tener diversidad agropecuaria. Ha sido el sustento de nuestras familias, ha sido el sustento de muchas personas para la formación académica y ha sido el sustento del crecimiento económico y personal de las familias. Hoy estamos viviendo una transformación económica en nuestro municipio, es poder volver a transversar la economía del turismo y la queremos volver a transversar a nuestra riqueza. Contamos con la majestuosidad de una basílica y con el Cristo más grande de Sudamérica dentro de una basílica. Contamos con la riqueza histórica, contamos con riquezas gastronómicas y contamos con la riqueza de nuestra madre tierra que nos ha dado el privilegio de contar con uno de los cafés más importantes del mundo en calidad y de los más importantes de Colombia en taza. Contamos con empresas paneleras que dan y generan empleo aproximadamente más de 300 días del año a muchas familias y la riqueza también de ser la entrada al occidente del departamento de Nariño y convertirnos en la ciudad-región del occidente del departamento. Bienvenidos, queremos que en esta muestra turística puedan llevarse la mejor percepción de nuestro municipio, un municipio al cual lo queremos proyectar. Somos el primer municipio en Nariño con la certificación turística conseguida en el mes de junio y queremos potencializar esa actividad junto con ustedes y junto con todas las personas que puedan hacer posible eso. Por eso estamos hablando de garantizar seguridad a los turistas y es nuestro compromiso en volver a San Doná, la ciudad más segura del departamento de Nariño. Queremos garantizar la prestación de los servicios públicos con el agua más potable del departamento de Nariño y de las más potables del país que nos permita a nosotros brindar esas características fundamentales para el turista y queremos también potencializar a través de escenarios turísticos rurales, los trapiches demostrativos, las casas artesanales demostrativas. Tenemos más de 3.500 mujeres y aproximadamente 500 hombres dedicados al tejido de la paja toquilla, hoy diversificado en bolsos y en accesorios y tenemos también la riqueza de la panela a la cual queremos llevarla a un momento de destilación de alcoholes que nos permita concretar otro escenario turístico. Gracias por estar aquí, mi equipo está en la entera disposición de poderles indicar nuestra riqueza, pero la más riqueza es la grandeza de la gente y especialmente la voluntad. Gracias por estar en Nariño, por permitirnos que Nariño sea conocido en el contexto nacional y que qué más que este terruño certificado turísticamente, que es la puerta de entrada al occidente del departamento de Nariño, también sea un motivo nacional y mundial de turismo para nuestras comunidades. Mil gracias. Continuamos aquí, en esta información del 13º Congreso Nacional de Guías Turísticos, que vamos a ubicarnos, se van a integrar grupos de 40 para que visiten, vamos a ver aquí, los saludamos, bienvenido a Sandoná. Muchas gracias, muy amable. ¿Me recuerdas su nombre? Yo soy David Camelo, guía profesional de turismo, biólogo y primera vez que vengo a Nariño y encantado de estar en Sandoná. ¿De qué región de Colombia viene? Vengo de Bogotá, Cundinamarca y haciendo guianzas de naturaleza, guianzas de aves, de botánica y bueno, conociendo otros espacios de Colombia. ¿Desde cuándo se ha dedicado a este oficio, la guianza turística? Más o menos desde el 2016, ya va haciendo más cursos y enfatizándolo, desde 2021. Ya, y por primera vez visita el departamento de Nariño. Por primera vez estamos acá, o estoy yo aquí, y pues un encanto, la gente muy querida, los municipios muy bonitos, la comida agradable y la gente muy querida. Y hablando de la biología, ¿qué ha encontrado de novedoso relacionado con su provención? Bueno, de novedoso, aves que no había conocido, estuve en la Reserva Chimayoy en Pasto, genial. Quiero ir a la Laguna de la Cocha, también hay unas aves allá increíbles y ver la biodiversidad de allá. No conozco y pues bueno, es la oportunidad perfecta para hacerla. Ojalá le alcance el tiempo, le han referenciado una reserva natural que se llama La Planada. No la conocía. En la vía que comunica Pasto con Tumaco, la vía al mar. Ok, no la conocía. Bueno, ahí le dejo pues esa recomendación. La Planada. Muchísimas gracias. Bueno, está en un municipio que se llama Ricaurte. Le damos la cordial bienvenida aquí a San Doná, una feliz estadía. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables por acogernos a todos los guías de turismo, a este gremio que cada vez impulsa más. Y con la llegada de La Paz y todo el establecimiento como de esa mejor garantía para la vida de todos, pues estamos promoviendo mucho más el turismo. Muchas gracias a ustedes y muy amables por invitarnos a todos acá. Bueno, muy amable, aquí continuamos en este congreso, vamos, acerquémonos por acá en el Congreso Nacional de Guías Turísticos. Por aquí está el stand de La Florida, el municipio de La Florida, nuestro municipio hermano. Venga, creo que es un representante de Panadería Floripan. Floripan. Bienvenido, no se recuerda su nombre. Jorge Noguera. Hablemos del emprendimiento. Bueno, Floripan nace como una idea en la cual quisimos crear una masa artesanal, dándole como una identidad a nuestra región y quisimos meter tanto una pizza como una hamburguesa dentro de una masa, dentro de un pan. Y tras varias pruebas, varios meses, logramos meterlo y por eso hoy tenemos una muestra aquí en Sandoná, donde tenemos mixto que viene con carne, pollo, queso. Tenemos uno que es propio de la casa que se llama Carmelita, que viene relleno de carne, pollo, maíz dulce y chicharrón. Y igual también tenemos el popular hawaiano, tenemos varios, varios panes rellenos, que son los que hemos traído el día de hoy para que puedan venir y degustar de una gastronomía diferente, una gastronomía cultural. ¿Hay algún chef en este proyecto? Pues aquí con mi esposa, pues fuimos los creadores, tenemos ya varios cursos dentro de la gastronomía, dentro de varios emprendimientos y hemos traído este producto como una iniciativa diferente. Bueno, deseamos una feliz estadía aquí en el municipio de Sandoná. Y aprovechemos pues para invitar a todas las personas que están en sintonía del informativo del Huayco y los que más adelante pues van a ver el video para que visiten su establecimiento comercial en la Florida. Vale, claro, claro que sí. Tengo muchos clientes que han visitado nuestro negocio, estamos ubicados en la Florida Nariño, en la vía principal donde era el antiguo del parque, hacia una cuadra. Por eso estamos en un proceso de remodelación en el parque, si no, ahí no se encuentran, pero por el momento estamos una cuadra más arriba y ahí podemos atenderlos de martes a domingo en horario de 4 en adelante de la tarde. Ahí podemos tener ya, aquí solo es una muestra, allá ya los podemos atender con cafés especiales que tenemos, cafés orgánicos, avena, chocolate, bueno y toda una serie de gastronomía que tenemos en nuestro local. Bueno, les damos la cordial bienvenida a usted, a su esposa, a las personas que vinieron de la Florida y que disfruten esta estadía aquí en el municipio de Sándola. Claro, muchas gracias, muy amables a todos y bienvenidos por acá, vamos a estar hasta eso de la 1, 2 de la tarde aquí para que vengan y aprovechen a nuestros clientes y que vengan, aquí les trajimos más cerca a su producto, ¿no? Mil bendiciones para todos. Bueno, muy amable, a usted también, bendiciones, vamos por aquí mostrando toda la, lo que, la delegación de la Florida también, aquí están los, los guías turísticos también que han venido a observar, algunos están aprendiendo pues lo relacionado con estos productos, hay una variedad de dulces, a ver si lo alcanzamos a mostrar, bueno, perfecto. Ahí está explicando el delegado de la Florida, la cantidad de dulces, alcanza a ver dulce de papaya, dulce de chilacuán, el tradicional dulce de guayaba, en fin. Vámonos por acá, vamos a saludar otro de los guías turísticos, bienvenido al municipio de Sándola, me recuerda su nombre. Muchas gracias, mi nombre es Julián Nausán, de la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá. ¿Por primera vez visita al departamento de Nariño? Sí, es la primera vez. ¿Y dedicado a la guianza hace cuánto? Doce años. ¿Por qué regiones de Colombia ha estado usted y pues llevando también personas de Tunja, del departamento de Boyacá para que conozcan nuestro, nuestra querida república? Por el departamento de Santander, por Antioquia, por el eje cafetero, por Cartagena, Santa Marta, el departamento de Boyacá y pues ahora esto es para abrir un espacio aquí hacia Nariño. Bueno, ¿y qué le ha parecido? Creo que están desde el miércoles acá en Nariño. Sí, estamos desde el miércoles pero muchos llegamos el lunes para conocer más. Precisamente como hay varias rutas, entonces ya fui a Las Lajas, ya fui a La Cocha, ya asistí a las conferencias y no me quería perder esta ruta. ¿Ya tenía alguna referencia de Santander o de la Basílica? Sí, venimos, pues somos guías de turismo, entonces venimos con un guía que nos ha contado que es casi la misma arquitectura del Santuario de Las Lajas. Bueno, muy bien. Y ahora, aquí, en este parque de Santander, ¿qué sensaciones tiene? ¿Qué sintió cuando pisó esta tierra? Pues, en sí, todo Colombia es muy lindo, ¿sí? Pero entonces, esto se me asemeja mucho a Moniquirá en el departamento de Boyacá. ¿Por la panela? Por la panela, claro. Y por el mismo clima. Y la gente, aquí la gente en Nariño nos hemos dado cuenta que es muy pero muy amable. ¿Y así es la gente de Moniquirá? Y la gente de Moniquirá porque también es similar al departamento de Boyacá. ¿Cuál es el gentilicio de las personas de Moniquirá? Moniquireños. Moniquireños. Y los de acá nosotros somos los sandoneños. Sandoneños. Bueno, dos pueblos hermanos. Están ellos ubicados, Moniquirá, en la olla del río Suárez, en los límites de Boyacá con Santander. Con Santander. Por allí queda Barbosa cerca, ¿no? Sí, claro, Barbosa donde la gente goza. Pero Moniquirá pertenece a Boyacá. Y Barbosa Santander. A Santander que los divide el río Suárez. Sí, tuvimos hace algunos años de conocer esta región tan bonita. Pues le damos la cordial bienvenida a Sandone. Que disfrute este estadía. Muchísimas gracias. Igualmente los esperamos en el departamento de Boyacá con los brazos abiertos. Realmente Colombia es una sola. Y ya todos nos sentimos, todos los guías nos sentimos nariñenses y sandoneenses. Sandoneños. Sandoneños. Y sandoneños. Bueno, muy amables. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amables. Bueno, continuamos aquí. Vamos a conversar con otra de las señoras que está por acá. Venga, acompáñenos un segundito. Acompáñenos un segundito. ¿Me recuerda su nombre? Angélica Cuadrado. Doña Angélica, bienvenida a Sandone. Muchas gracias. Es un placer para mí estar visitando aquí este maravilloso rincón de Colombia. Estos hermosos paisajes. Muchas gracias. Por el acento deduzco que es de uno de los departamentos de la costa atlántica. Sí, vengo de Cartagena de Indias. ¿Y hace cuánto dedicada a la guianza turística? Sí, tengo en esta área de servicio unos 12 años. Bueno, yo creo que comenzó promocionando Cartagena, la ciudad heroica, el corralito de piedra también, como le dicen, cantidad de personas que llegan diariamente a Cartagena. Pero luego, ¿cuándo fue que incursionó? Es decir, dejar de promocionar Cartagena para seguir promocionando otras regiones del país. Bueno, esta carrera de guianza turística es una carrera que te da a conocer muchas áreas del país. Y Cartagena es una ciudad pionera de turismo en Colombia y de allí parte para promocionar la ciudad con otros destinos. Ya, y en ese trabajo, luego de promocionar a Cartagena, ¿por qué región empezó a promocionar y a salir y a llevar a la gente de Bolívar y de la misma Cartagena? Empezamos por Cartagena de India, que es el corralito de piedra, todo lo que es la costa caribe, los departamentos de Atlántico, de Magdalena. Y ahora estamos enfatizados en exponer y dar a mostrar todo lo que es el interior del país, el sur del país, como es Pasto, como es Nariño. Dar a mostrar al mundo todos los paisajes que ofrecen toda esta región. Estamos en este momento con énfasis de mostrar todo lo que es Colombia por diferentes regiones. Bueno, ¿y es la primera vez que visitan el departamento de Nariño? Es la primera vez aquí en este hermoso departamento, orgullosamente de estar aquí visitándolos y conociendo su cultura. ¿Qué le ha parecido así como especial? No sé si ya visitó Las Lajas, el mismo Pasto, La Cocha, no sé, y ahora pues Andona, por supuesto. Bueno, estuvimos visitando lo que es el Santuario de Las Lajas, estuvimos por allá muy hermoso todo lo que es la iglesia, la arquitectura de la iglesia, la cultura religiosa. Estuvimos haciendo recorrido en todo lo que es Pasto y ahora estamos acá conociendo a todos estos pueblos que rodean el volcán Galera. De acuerdo. ¿Tenía referencias del Sant Donat? Realmente no, no lo conocía. Pero de referencia de pronto por su trabajo como Ujianza, ¿no? Ah, bueno, sí, las montañas, que es una zona donde están todas estas montañas, los volcanes, sí, sí, sí. Sí, la cultura, acabo de ver un baile muy espectacular que lo había visto ya en diferentes pantallas en la televisión, en el carnaval que ponen en el blanco y negro, que salen todos esos bailes típicos y parece que ahí escucha algo de Sant Donat. ¿Ya visitó la Basílica? Voy para allá ahora mismo. Bueno, le deseamos una feliz estadía a usted y a todas las personas que vienen de la costa, de Cartagena, no sé de pronto si vengan de Sucre, de Córdoba, de Magdalena, del Atlántico o de La Guajira, tal vez. Tenemos una gran representación de la costa en este momento, lo que es Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Sucre, una gran identidad de la costa aquí en este gran congreso de guías. Les deseamos una feliz estadía y que disfruten la visita al municipio de Salud. Muchas gracias y para todos siempre bienvenidos a nuestra costa caribe y a Cartagena de Indias. Bueno, muy amable. Aquí continuamos, vamos a conversar también, vamos a ver por los lados del stand. Venga, acompáñenos un segundito. Nos da su nombre, por favor, nos dan su nombre. Marta Cecilia García Londoño, de la ciudad de Medellín. Marta Cecilia, paisa, de pura cepa. Sí, señor. Y su nombre? Laura Jiménez, Antioquia. ¿De Medellín? De Medellín, representando nuestro departamento de Antioquia. Bienvenidas a San Duna. Muchas gracias, pues primero agradecerles a ustedes por la invitación, porque nos han acogido demasiado bien. En cada uno de los eventos que hemos estado, la gente es muy cordial, amable. De verdad que estamos muy contentos por estas tierras de pasto. ¿Cuánto tiempo dedicada a la guianza turística? Sí, llevo 22 años dedicada a la guianza turística, en mi departamento de Antioquia. ¿Únicamente en Antioquia? No, también salimos también a otros departamentos, pero nuestra base es Antioquia. No queriendo decir que no vamos a otra parte también, a otros departamentos. Ya, ¿y es la primera vez que visitan el departamento de Nariño? No, ya es la tercera vez, claro que sí. ¿Vinieron qué, en carnavales? Vinimos en el Congreso de Guías de Turismo. Nos tocó por esta vez la base Nariño, pero de hecho en otras ocasiones... No, ¿anteriormente? ¿Anteriormente? No, señor. ¿A usted la primera vez? No, 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 no. De venir acá a Nariño hemos venido, pero aquí a esta parte de San Donado, a hacer ruta Circunvalar, es la primera vez. Ah, bueno, perfecto. ¿Y cómo les ha parecido? No, espectacular, estupendo, la gente muy cordial, muy cálida, estamos muy contentos y la idea es volver, volver. ¿Y algún municipio de Antioquia que encuentren alguna similitud con San Donado? Total, si yo miro acá al frente, esta parte donde dice San Donado, que están haciendo esas escaleras tan hermosas, vámonos para el municipio del Peñol, vámonos para Guatapé, que allá tenemos algo muy similar a esto, pero hermoso está este San Donado. Y lo otro es que cuando veníamos en la carretera también, se reflejaba un poquito todo el oriente antioqueño, con esos cultivos tan lindos, un paisaje, un tapete vegetal súper lindo. Bueno, ahora, aquí ya ustedes, en esta oportunidad, en este congreso, ¿alguna vez tuvieron la referencia de San Donado, el nombre por allí le sonaba en su trabajo como guías turísticas? No, 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 la verdad es que no. Como tal, el municipio nunca se había mencionado. De igual cuando hacemos el sur de Colombia, venimos a Pasto, venimos a Popayana y Piales, pero no nos desplazamos a los diferentes municipios que hay. Desde ahora, tenerlos en cuenta, porque hídricamente es un municipio muy rico, las personas que quieran descansar, relajar, conectarse con la naturaleza, este es el poder de vida. Y les tomó por sorpresa que San Donado ha sido reconocido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como un sitio turístico sostenible. Claro, totalmente. Lo que menos piensa uno, lo que menos espera. Y que nos digan que es el primero de Nariño que te da esa certificación, excelente. La verdad que sí, me pareció supremamente ideal y adicional que están manejando todo este tema hídrico también, de que sea un agua totalmente potable, me parece excepcional todo eso, súper. ¿En la parte gastronómica qué han probado? Ay, no, yo de todo, pero los nombres no lo sé por qué, la verdad no, pero hemos probado unas tortitas dulces, la lechona, ayer nos dieron lechona creo, el frito, el frito, bueno, una vaina, bueno, hemos comido de todo, pero los nombres muy diferentes a la bandeja paisa, puede ser. ¿Se animan a comer cuy? He comido cuy, y la verdad que me pareció bueno el cuy, de momento de impacto como animal da como sorpresa, pero de igual manera la carnita sabe rico, sabe bueno y lo volvería a comer. Yo no, yo no, yo no, la verdad no, 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 no. Bueno, pues les deseamos una cordial bienvenida aquí a San Dona, siéntanse como en su casa en Medellín, y pues que disfruten de esta correría, pues congreso que incluyó también la Vida Circunvalar, y especialmente la estadía aquí en San Dona. Muchísimas gracias a usted, a su compañero, por esta oportunidad de agradecimiento para el municipio, que estén muy bien. Muy amables. Muchas gracias por recibirnos en este bello municipio, volveremos, y desde Antioquia para todos ustedes, un caluroso saludo, gracias. Muy amables, continuamos, vamos por acá, ¿dónde está? Gracias, muy amables. ¿Dónde está el stand de San Dona, que tenemos aquí en un solo lugar diferentes stands? Está por aquí el café, los maduros enmielados, bueno, aquí está el señor Armando Valencia del corregimiento de Bolívar, aquí está vendiendo, qué bueno, que se fomente también la economía, que se reactive la economía, un madurito también lo ofrece con queso, ahí está el cafecito, este es el café Pacahuayco, ¿no, Armando? Pacahuayco, muy bien. Vamos por aquí mostrando, por acá, regresémonos un poquito, por acá está un granizado de Guarapo, aquí saludando a la gente, a los guías, aquí también, bienvenidos, ¿me recuerda su nombre? Yo soy Charlie. Charlie, ¿de dónde viene? Cartagena. Ah, bueno, también del corralito de piedra. Sí. ¿Qué le parece esta visita, que hayan decidido la organización incluir a San Dona en esta ruta? Bueno, la verdad es un pueblito que yo personalmente nunca había escuchado, y estoy muy contento de realmente venir acá, el clima es maravilloso, ni frío ni calor, así que para todos nosotros, nuestros compañeros, ha sido realmente una experiencia extraordinaria. ¿Y los cuatro vienen de Cartagena? Sí, somos una delegación de aproximadamente unos 25. ¿De Cartagena a los 25? Sí, somos de Cartagena a los 25. Porque ahí nos dieron el dato hace un ratico, también viene una paisana suya de Cartagena, nos decía que venían de Sucre, creo que también del Atlántico, en total como unos 50 guías de la costa atlántica. Bueno, sí, hay varias delegaciones, la verdad, la delegación de Santa Marta, hay de Barranquilla y de Cartagena. O sea, de la costa siempre venimos, pero cada quien, pues cada ciudad, viene con sus efectivos representantes. ¿Y por primera vez visitan el departamento de Nariño? Yo personalmente sí. Escuché que algunos compañeros habían venido anteriormente, pero en mi caso sí es mi primera vez. Charlie, ¿qué ha degustado aquí ya en San Dona? Bueno, la verdad, ahorita voy a degustar esas empanaditas, y unos, ah mira aquí, de hecho ya están listas, y un granizado de panela. Un granizado de guarapo. Eso. Yo no sé si el término para la gente de la costa de Cartagena, él es familiar, el guarapo. Sí, 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 definitivamente sí. Es el jugo de la caña, va. Exactamente, de la caña de azúcar, sí. Bueno, muy bien, bienvenidos a San Dona, una feliz estadía. Gracias, muy amable. Bueno, bienvenido a toda la delegación, aquí siéntase como en su casa. Muy amable. Gracias, hasta luego. Bueno, aquí están. Gracias a ustedes. Aquí están degustando las empanadas, el guarapito. Sigan, sigan con todo, con todo el cariño aquí en San Dona, delegación de todos los lugares. Aquí están. Venga, por aquí ya está degustando el madurito con miel y queso. ¿Me recuerda su nombre? Mi nombre es Elimilo Yepes. ¿De dónde viene? ¿De la parla más linda de América? ¿De la parla más linda de América? ¿De la parla de Guárez? No, de Santa Marta. Ah, de Santa Marta, la bahía más linda de América, por supuesto. La bahía más linda de América. Yo lo había escuchado, lo de la bahía. La bahía también. Y la perla, por su rey. Porque el rey de España le puso la perla más linda de América. Y tenemos la bahía más linda de América. Bueno, esa sí es un nuevo aprendizaje para mí, lo de la perla más linda de América. Se la puso el rey de España, cuando se fundó la ciudad de Santa Marta. ¿La fundó fue Rodrigo de Bastidas? El don Rodrigo de Bastidas fundó la ciudad de Santa Marta en 1525. El otro año los invitamos a todos, porque sé que van a presentar este video, porque cumple 500 años, la ciudad más antigua de Colombia. Y me imagino que desde ya se están preparando para ese video. Están muy lindos y muy orgullosos me siento en esta región, porque tuvimos, mejor dicho, el carnaval de todas las regiones del mundo, en todos los concretos que yo he estado de Colombia, el primer carnaval que se hizo, donde se unieron todos, toda la ciudad de Colombia reunido, hicimos el mejor carnaval del mundo. Y esto nos lo brindó Pasto Nariño también. Bueno, imagínese, la gran variedad de culturas, diversidad de culturas que tiene Colombia, ¿no? Y ahí esperando que la paz se pueda dar, todos unidos en alegría y felicidad. Bueno, y ahora hablemos de la gastronomía, usted está degustando... Excelente, excelente este platanito, con este queso biche me ha encantado, me ha encantado. Y espero que todos los demás también lo disfruten al máximo. Usted le dice plátano, nosotros le decimos maduro, pero es el mismo plátano. ¿Plátano maduro? Ya, listo. Es que, para llegar a maduro, pero hay que comenzar de verde, ¿verdad? Así es, así es. Sí, 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 señor. De acuerdo, muy bien. No, les deseamos una feliz estadía y que sigan degustando. Aquí hay cualquier cantidad de delicias. Bueno, yo espero de que ustedes también nos visiten en Santa Marta, los 500 años de la ciudad antigua de Colombia. Bueno, y gracias por la clase, ¿no?, de la perla más digna de América. Eso sí, estamos invitados de verdad, que queremos ver nuestra ciudad llena de gente amable y con corazón, porque le vamos a alegrar su corazón allá cuando llegue y que se divierten en la ciudad de Santa Marta. Bueno, y desde aquí aprovechemos para invitar a las personas que están en vivo y a las que vean el video para que visiten San Doná y en general el departamento de Nariño. Bueno, mire, para acá nos han hecho esta invitación de todos los lugares que nos invitaron. Escogí este porque me pareció como un algo, un paraíso y por eso estoy acá. Por eso, así como yo he llegado, invito a toda Colombia y juega de Colombia que vengan a visitar estos lindos pueblos que son bellos y con una gente amable y su gastronomía y su trabajo que hacen. Bueno, artesanalmente, no olviden que aquí lo están esperando. Bienvenidos. Muy amable y feliz de este día. Bueno, sí señor, me alegro por su... por llegar a mí y escogerme para darle esta gran invitación a toda la gente del mundo que aquí lo están esperando con el corazón. Usted es un gran embajador de Santa Marta, un gran embajador samario. No, no es nada, no soy yo. Todos los que están aquí somos la vitrina turística del mundo. Gracias a nosotros, la gente se va, vuelve y recomienda porque lo atendemos con todo el corazón. Muy amable. Muy señor, muy bien para usted. Bueno, continuamos aquí, vamos a ver. Bienvenidos aquí al municipio de Sandoná. Continuamos por aquí. Todo esto hace parte del stand de Sandoná. Aquí tenemos panela. Esta es de... Explíquenos un poquito para las personas que están observando también el emprendimiento. Ya lleva bastante tiempo, ¿no?, de la familia Espinosa del barrio Avenida Centenario. Sí, como están mirando aquí, son productos derivados de la panela, como son las bolitas de maní, los batidos, las melcochas, lo tradicional de Sandoná. Ustedes, digamos que hubo alguna innovación también, porque inicialmente sabíamos comprar melcocha, pero luego ya, sobre todo, le han añadido un producto como es el maní, y creo que les ha dado buen resultado. Sí, antes solamente eran las melcochas, ahora ya podemos, o sea, ya hacemos las bolitas de maní con punto, los batidos con maní, que a diferencia de las melcochas, este es paneloso, solamente parte. Las melcochas es la tradicional, la que estira. Antes se las hacía solamente con agua, ahora se las hace con leche también. Bueno, Darío, además de vender aquí en Sandoná, en el parque, allá mismo, en la Avenida Centenario, ¿en qué otros lugares venden este tipo de productos? Tenemos un local en el municipio de Nariño, y en la casa del Trapiche también. Bueno, muy amable, les damos un, pues, que venda, y qué bueno que se hayan venido también a participar en esta miniferia, en el Congreso Nacional de Guías Turísticas. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Bueno, continuamos aquí, este es otro emprendimiento, sí, gracias, muy amable. Aquí comprando estos productos, que son de piro grabado, esto es de Giovanni Enríquez. Bueno, ha tenido bastante trabajito Giovanni, ¿cierto? Bueno, bendito sea Dios. Ofrece entonces, venga Dalís, un segundito, mientras Giovanni trabaja, Dalís nos explica qué trajeron en esta oportunidad. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Todo lo relacionado con piro grabado, la madera. Ajá, tenemos los cuadros. Los cuadros, sí, señor, en piro grabado con resina epóxica. Tenemos la, son tres que tenemos de Jesucristo y hay uno del Che Guevara. Che Guevara, sí, señor. Los lapiceros creo que es lo que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, ya aproximadamente unos diez años que viene trabajando con lo de lapiceros. Ya, y además, pues allí ya le está colocando el nombre de cada una de las personas que compra. Sí, viene personalizado, se vende mucho lo que es llavero, lo de lapiceros, cuadritos, se vende mucho. Los lapiceros son con bambúes, ¿no? Es bambú, sí, señor. ¿Y de dónde lo traen? El bambú se lo consigue por las partes más que todo de Consacá, se lo compra ahí. Porque acá en Sandoná creo que no tienen ese trato. Es muy poco, es muy poco. Bueno, Dalis, la felicitamos a Giovanni de igual manera y que continúen con este trabajo ya más de diez años. Y ustedes envían productos a cualquier lugar de Colombia. Sí, señor, así es. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Continuamos. Acá llegamos al otro stand, es de sombreros. Este es el stand de Sandoná en este Congreso Nacional de Guías Turísticos. Sombreros, productos elaborados con paja, toquilla, tenemos llaveros, tenemos bolsos. Mejor que nos explica, venga por acá Guido, para que nos explique un poquito el propietario de Artesanías, don Guido. El señor Guido Arcos. Un poquito más de tu principio. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, aquí está precisamente el señor Guido Arcos. Bueno, pues, hablemos un poquito ya de los productos. Nosotros, pues, varios conocemos, otros no tanto. Pero lo importante es que la gente que está en la transmisión, pues, también tenga conocimiento de lo que se trabaja aquí en Sandoná. Sí, buenos días a este medio. Gracias, doctor Miguel. Nosotros aquí estamos mostrando nuestra artesanía, uno de los renglones más importantes que tiene Sandoná. Gracias a todos estos guías que han venido de todo Colombia a mirar que Sandoná es un pueblo dulce, que tiene mucho turismo. Entre estos, uno de ellos, la artesanía, que va conjuntamente. Nosotros siempre hemos trabajado en un principio con el sombrero, pero ya con el tiempo, con el pasar del tiempo, ya se han dado los tres renglones. Lo que es moda, mesa, decoración y bisutería. Bueno, pero usted, además, ya viene participando en diferentes ferias a nivel nacional. Sí, claro. Nosotros, yo llevo 24 años en este trabajo. Ya mis familiares, mis amigos aquí en Sandoná, esto ya es de tradición de nuestros ancestros. Que, en primer lugar, solamente era el sombrero. Y ahora hay una infinidad de cosas que aquí, como las podemos ver, hay bolsos, hay canastos, hay paneritas, hay collares, hay denarios. Bueno, una infinidad de cosas que se pueden hacer con la paja toquilla, con la técnica de tejeduría hecha a mano. ¿Dónde va a participar en la próxima feria? ¿Ya toca en diciembre? Ya, ya en la próxima feria es ahorita en Bogotá, en Escuartesanías. Ya estamos listos, preparados ya con la producción para participar y representar a nuestro municipio de Sandoná, que llevamos más o menos, yo llevo ya 17 años participando en esta feria. Bueno, muy amable, Guido. Pues deseamos muchos éxitos a usted y a todo su grupo de trabajo. Sí, gracias e invito a todos los turistas a que vengan aquí a nuestro municipio a mirar las hermosuras de artesanías hechas en paja toquilla a mano. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Gracias, Aguido Arcos, propietario de artesanías. Don Guido, vámonos por el lado de acá. Estamos en esta transmisión especial por allá, de poner la buética por allá. Don Renato Hernández, los saludamos también aquí. Bueno, muy bien, aquí está otro de los emprendimientos de aquí del municipio de Sandoná. Es la cerveza, la castiza y por otro lado tenemos la pola dorada. Bienvenida, ¿nos recuerda su nombre? Bueno, buenos días, mi nombre es Erika Martínez, soy ingeniera industrial y soy la directora técnica de la fábrica de castiza. Castiza es una empresa 100% nariñense que se ubica aquí en el municipio de Sandoná. Nosotros tenemos 10 estilos de cerveza completamente diferentes para ofrecerles opciones diferentes y variadas a las personas de aquí de nuestra región. Bueno, muy bien. Conocíamos nosotros la castiza, pero ahora también tiene la pola dorada. Bueno, la pola dorada. El año pasado iniciamos nuestro proceso para empezar a participar en copas de cerveza. Dando gracias a Dios, nos ha ido muy bien, nos hemos ganado 5 medallas diferentes. Ese es uno de los premios que nosotros nos hemos ganado con nuestra cerveza Merey. La pola dorada es una copa internacional donde participan ya no solamente cervezas de nuestro país, sino de muchos otros países europeos, estadounidenses, de Sudamérica. Y nosotros tuvimos la fortuna de ganarnos una medalla con esta cerveza, una medalla de plata. Es decir, la castiza surgió como, yo no sé, como la tradicional. ¿Y cuándo empezó ya la innovación? Bueno, castizas, nosotros somos cervezas artesanales, digamoslo así. Somos diferentes a las cervezas industriales porque nosotros lo que queremos es ofrecer de variedad diferentes estilos de cerveza para que las personas no tengan que tomar siempre la misma cerveza, sino que puedan encontrar la cerveza que más les gusta, cervezas diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos una cerveza con café, tenemos una cerveza con maracuyá, otra con frutos rojos, lo que permite pues que las personas escojan la cerveza que más les gusta y no tengan que tomar siempre la misma cerveza. Gracias, Erika, a usted, pues a Marcelo, a todo el grupo de trabajo de esta empresa, de este emprendimiento, pues les deseamos mucho sexy. Muchas gracias, somos muy agradecidos, digamos que nuestra cerveza ha tenido muy buena acogida, se vende mucho y pues ya es conocida, ya castiza ya se conoce como la cerveza de aquí del departamento de Nariño y eso pues nos llena de mucho orgullo. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces acá, los guías están allí, pues en el stand de Ancuya, que tuvimos la oportunidad de visitar anteriormente. Vamos a ver si entrevistamos otros guías, hagámonos un poquito por acá, continúe usted adelante. Venga, la reina. La señorita Ancuya, que recientemente estuvo participando en el reinado departamental del turismo. ¿Usted no fue? No, fue ella. Ah, la compañera. Sí, la reina de los carnavales. Ah, usted la reina de los carnavales, ¿es el nombre suyo? Laura Guerrero. Laura, bienvenida a Sando Naya, de aquí ya la vemos a la virreina departamental del turismo. Laura, hablemos de la muestra que trajo Ancuya. Claro que sí, en el stand que nos correspondió a nosotros, trajimos un poquito de nuestro municipio, pero con el cual queremos abrigar a todos nuestros turistas y que se sientan como en él. Contamos con nuestra virreina del turismo, la cual nos cuenta un poquito de la historia de nuestro municipio, de sus verdes montañas y cómo nos acaricia con un suave rayo de sol. Continuamos con la imagen de nuestra virgen para representar a nuestro templo, nuestra basílica, que es por lo que más nos caracterizamos, por lo milagrosa que es y por lo que las personas nos visitan. Y continuamos con muestras de nuestra gastronomía, porque también es algo por lo que nos destacamos y siempre las personas nos vuelven a visitar. Tenemos nuestra pata de res en gelatina, tenemos nuestro café con nuestro tamal que es súper delicioso, los invito a que prueben. Y también tenemos la caña de azúcar, que es lo que más cultivamos en nuestro municipio. Y nuestras artesanías no podían faltar acá, tenemos nuestras artesanías en Paja Toquilla, en diferentes presentaciones, aretes, carteras, para lucirlas, hombres y mujeres. Y seamos felices con un abrazo de Anculla. Bueno, muy bien, aprovechamos para usted, para la virreina del turismo, pues desearles una feliz estadía, por supuesto, a toda la delegación de Anculla, nuestro municipio hermano. Muchísimas gracias, los estaremos esperando por allá, claro que sí. Bueno, muy amable, continuamos entonces, gracias. Vamos a entrevistar por acá, acerquémonos un ratico donde están los guías turísticos y luego pues ya vamos cerrando con el coordinador de turismo. Por aquí quedémonos un ratico. Bienvenida al municipio de Sandoná. Sí, ¿no? Está degustando una gelatina y de eso vamos a hablar. ¿Me recuerda su nombre? Andrea Santa Cruz. Bueno, doña Andrea, ¿de dónde viene? Yo soy guía de turismo, pertenezco a la Asociación Guía Sur del Departamento de Nariño. ¿Usted es de Pasto? De Pasto, sí señor. Bueno, ¿y qué le ha parecido la gelatina? Excelente, un producto muy, muy rico. Nos lo dieron en el municipio de Linares. Sí, y por acá yo creo que usted se ha venido a degustar el chirle acá a Sandoná. ¿El qué, perdón? El chirle, que también es elaborado, es el dulce de pata. Es la gelatina de pata. Sí, pero esto está allá. En vasito y el que, ah, sí, claro, sí, delicioso también. ¿Qué le ha parecido el evento y el hecho de que Sandoná haya sido tenido en cuenta por la organización como un sitio de parada en esta ruta de la Circunvalar Algaleras? Pues, verá, nosotros dentro del marco de este decimotercer Congreso Nacional, que de hecho Guía Sur es uno de los organizadores, nos llamó mucho la atención que la Circunvalar Algaleras, especialmente Sandoná, fuera el atractivo o el destino, que más le interesara conocer a los guías de Colombia. Sandoná es un municipio muy bonito. Tiene muchas cosas buenas e interesantes que uno puede darlas a conocer en las rutas y de eso se trata de traer acá nuestros guías. Y hablando de conocer, de conocimiento, ¿sabía que Sandoná ya fue declarado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como sitio turístico sostenible? No sabía, pero me parece excelente. Me parece muy bueno porque nosotros como guías y operadores turísticos pues tenemos que resaltar eso, ¿no? La sostenibilidad en cada uno de los destinos que visitamos. Supongo que usted ha visitado innumerables veces Sandoná. Sí, claro que sí, es un destino favorito de los turistas. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Qué es como el atractivo principal de Sandoná para usted? Pues verá, además del destino como tal, porque tenemos la basílica, es hermosa, pero me gusta mucho es la parte de la cultura, de la gastronomía. Me gusta mucho que se resalta, por ejemplo, lo de los trapiches, el tema de la panela, el tema de los sombreros de paja toquilla, por toda esa actividad que hacen con las mujeres, las mujeres cabezas de familia que trabajan el tejido. Entonces, todo eso, pues nosotros lo resaltamos en las rutas turísticas que hacemos. Y las personas de la comunidad, cuando la contactan a usted o a sus compañeros, ¿por qué quieren venir a conocer a Sandoná? Bueno, Sandoná, o sea, esta ruta, la que es Circunvalar a Galeras, es muy atractiva por el volcán Galeras. Entonces, como nosotros no tenemos todavía acceso a volcán en tema de naturaleza, porque está cerrado, nosotros hacemos esta ruta que es la Circunvalar, con el destino principal, Sandoná. ¿Por qué Sandoná? Porque Sandoná tiene todo lo que un turista busca, busca cultura, gastronomía, busca naturaleza, entonces creemos que ese es el potencial que tiene este municipio. ¿Y en cuanto a servicios, la gente de pronto se ha quejado? ¿O consideran que están bien en cuanto, por ejemplo, al tema del agua, al tema de la energía, al tema de la comunicación, el mismo tema de la seguridad? ¿En eso nosotros no hemos recibido quejas? Obviamente, pues hay muchas limitaciones, eso pasa en todos los municipios, pero generalmente cuando la gente viene acá, la gente se va contenta, se va satisfecha de haber conocido este pueblo tan bonito. ¿Y ahora el contacto con los guías turísticos de otras regiones del país, qué le han comentado, qué comentarios ha escuchado usted durante estos tres días? Pues en la mayoría de los casos, este ha sido un pueblito que la mayoría no lo conocía. Y por eso era el interés de venir a conocerlo. Entonces, para ellos, hasta ahora, lo que hemos recibido de ellos han sido buenos comentarios, han estado muy contentos y les ha gustado mucho el clima, les ha gustado la basílica y les ha gustado todo lo que se ha desarrollado durante este día. A usted le agradecemos por estar una vez más aquí en San Doná y por la promoción que desde su misma persona y además de su grupo le hace a nuestro municipio y a los municipios vecinos. Sí, claro que sí, de eso se trata. Nosotros como guías de turismo tenemos que desarrollar precisamente ese potencial que tienen los atractivos, cuidarlos, protegerlos, pero sobre todo darlos o conocer a nivel nacional y a nivel mundial. Bueno, muy amable, que disfruten la estadía en San Doná. Muchas gracias. Continuamos aquí en este tercer congreso nacional de guías turísticos. Vamos a tener aquí la impresión de otra de las personas que visitan el municipio de San Doná. Disculpe, ¿no se recuerda su nombre? Santa Menía. Doña Marta, ¿de qué región del país viene? De Santa Marta. Acerquémonos un poquito por acá. Marta, y viene de Santa Marta, una feliz coincidencia. Sí, señor. Bueno, ¿qué le ha parecido esta ruta? Bueno, la ruta del Galera me ha gustado demasiado. Han nombrado los cuatro corregimientos que ella implica en esta ruta. Florida me pareció muy bonito, un mirador espectacular y su gente es muy acogedora. También las costumbres que nos han presentado y todos los souvenirs que tienen para vender, artesanías para el visitante. Son muy artesanales, autótomas de la tierra y me gustan, es muy bonitos. Doña Marta, hablando de costumbres, ¿cuál le ha parecido así como especial, como rara, pues teniendo en cuenta su cultura, pues que es de personas de la costa atlántica, personas que viven al lado del mar? Bueno, la que me ha gustado bastante aquí en este sector es la cuestión gastronómica y también lo de sus ancestros que llevan en la sangre todos los patrimonios culturales y etnográficos que tiene el sector. Bueno, le deseamos una cordial bienvenida aquí al municipio de Sandoná, que disfrute de la estadía. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación y poder participar de este gran evento y conocer de su costumbre y de su hierro. Muy amable. Aquí continuamos en este tercer congreso nacional de guías turísticos. Vamos a cerrar esta información, esta transmisión en vivo a través del informativo del Huayco. Aquí estamos las personas también dejando sus impresiones gráficas, varias se han dedicado a conocer la Basílica Nuestra Señora del Rosario. Otros están visitando los diferentes stands de la Florida, de Linares, de Anculla y de Sandoná para degustar algunos platos típicos. Vamos, Juan Manuel, llegamos aquí ya. Y cuando roten a Sandoná, me buscan y yo les entrego el refrigerante. Vamos llegando al final de esta programación. Estuvimos dialogando al inicio con Juan Manuel Restrepo, el coordinador de turismo de Sandoná, que han estado al frente de esta organización. Él ya lo invitamos para que nos haga un balance de lo que ha sido esta parada de los guías turísticos en la ruta de la Circunvalar Algalera. Bueno, nuevamente muchas gracias. Realmente ha sido un éxito. Ya vemos delegaciones de Antioquia, vemos de Santa Marta, de Cartagena, de La Guajira, del Tolima, del Huila. Mucha gente que por primera vez conoce estas tierras. Entonces, como le diría, ya son embajadores de Sandoná y de Nariño, que es lo que más nos interesa a nosotros, que puedan conocer y puedan ofertar destinos diferentes de los que ellos vienen. Porque también, aparte de ser guías, también son operadores. En este caso, pueden dar a conocer toda la riqueza de nuestro país. Sí, digamos, es como una buena estrategia, ¿no? Llegar a la población colombiana a través de ellos, de los guías turísticos. Así es. Pues realmente, si nosotros hablamos de calidad, el guía certificado es realmente la persona indicada para ello. Sí, aquí están, son personas que están certificadas como guías. Algunos son bilingües, incluso. Y yo creo, yo quiero aprovechar como hacerle una invitación a la población, sobre todo juvenil sandonella. Que en el turismo hay una posibilidad muy bonita. Y nosotros vamos a estar, ya firmamos el primer convenio con la Universidad de Medellín para el tema de ofrecer el guíanza turística como profesión. El próximo año vamos a volver a abrir el convenio, la convocatoria, para que nuestros jóvenes se animen a estudiar turismo, se animen a estudiar guíanza. Va a ser un programa muy interesante y aparte, pues, están dando becas incluso para hacer guías bilingües. ¿En qué otras estrategias está pensando usted, que ha hablado con el alcalde, con el secretario de Deporte, Recreación y Cultura, con el fin de implementarlas? ¿Puede ser al finalizar este año o ya para el año 2025? Sí, o sea, este año seguimos en un esfuerzo primero por el tema de la promoción. Hemos tenido ya eventos en Medellín, en Cali, en diferentes partes de Colombia. Y la pregunta que uno siempre le hace a la gente foránea es, bueno, ¿usted qué conoce de Nariño? ¿Qué conoce de Sandoná? Y básicamente esa pregunta, solo el 10% te dicen, ah, los sombreros, por ahí. Entonces, primero es consolidar y posicionar nuestro destino. Lo segundo ya es seguir apostándole a la calidad. Entonces, en este momento, pues, anunciar que hemos sido seleccionados como destino turístico certificado y, pues, vamos a tener un evento por parte del viceministerio en noviembre. Entonces, invitamos a nuestros prestadores de servicios turísticos a que se inscriban para que sean partícipes de este evento, porque vamos a hablar de calidad y, precisamente, para mejorar nuestro servicio cada vez más. En las fiestas de agosto, cuando el alcalde hacía un balance de las fiestas de verano, mencionó algo relacionado con el 7 de diciembre, el día de las velitas, la noche de las velitas. De pronto, esa idea se ha ido avanzando para lograr congregar una gran cantidad de personas del departamento de Nariño y de otras regiones de Colombia aquí en el municipio de Sandoná. Por supuesto, lo que apuesta el alcalde es a la descentralización también del turismo, ¿no? Ya dimos cuenta que nuestro casco urbano es muy fuerte, pero ahora queremos apostarle a otros lugares, ¿no?, con tema turístico. Y con el tema del día de las velitas, pues, yo realmente no le quiero dañar la sorpresa. Entonces, vamos a hacer algo muy bonito, algo muy inclusivo y aprovechando el talento sandoneño. Ah, bueno, pero eso está relacionado, por un lado, la parte religiosa y, por otro lado, la parte artesanal, supongo yo. Así es. No quiero dañar también la sorpresa. Totalmente. Así es, ingeniera. Bueno, Juan Manuel, pues, le agradecemos. En otro día ya conversamos sobre esto, los retos, los desafíos que ha hablado el alcalde en torno al turismo. Y yo, en la intervención del alcalde, pues, también resalto que él ya considera la actividad turística como algo transversal, donde se pueden incluir las demás actividades económicas. Tal cual. Es una de las apuestas fuertes del alcalde y seguiremos. Seguiremos trabajando por el municipio y, sobre todo, apostando en un turismo responsable. Muy amable. Deseamos muchos éxitos al frente de la Oficina de Turismo de aquí de Sandor. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, llegamos al final de esta transmisión. Con mucho gusto estuvimos en el manejo de cámaras, en la pantalla del informativo del Huayco, Jacón Maya. En la presentación, quien les habla, Miguel Córdoba. Será hasta una próxima oportunidad.